De mi alma y de mi corazón, ¿cómo decía? No, hombre, ¿de acuerdo qué? Bueno, ¿ustedes no conocen a Mingo? Yo no. ¿A Domingo? No, yo no me acuerdo. ¿Tienen secuelas? No. ¿Tienen secuelas de Domingo? Sí. ¿El domingo? ¿Qué era de Gidala? ¿Era su hijo o era de...? Domingo, ma. Domingo, cargable. No, no, ese no. Domingo, cargable. Domingo, Domingo. Tenía un lugar aquí, por aquí sí. ¿A qué? De siempre nada, la Lucía. ¿Hijo? Dices que... Un lugar aquí. ¿Sobrino de Vidal o hijo de Vidal? O... Pariente de Vidal, o Lidia. ¿No tenía hijo de Miguel Vidal? No. ¿El hijo de Vidal? No. ¿De Vidal? Vidal es la mamá de Beto. ¡Videla! ¡De Beto! ¿Mi tía Vidal? ¿Tiene un hijo que se llamaba Domingo? No. ¿Era su amigo, ¿eh? Más bien era de Doña Mónica, ¿no? ¿Algo? ¿Era qué? No, el Doña Mónica se llama Jesús. ¡Oto! Oye, Benito. ¡Benito! El de Mónica se llamaba Jesús. ¡No! ¡Ese es otro! ¡Ese es otro! No, hombre, ahí en la iglesia, en la iglesia de Arroyo, no. Estaba... Estaba hablando... Todas las mujeres que hicieron... Y se le tocó el labio, ¿eh? Se pusieron... Se pusieron de aquí al lado y todos los hombres de este lado. ¡Ey! Y Mingo se pasó con ella. ¿Verdad? 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 Y Octavo les decía a todos los brazos y con el... Con él se tapaba el dedo y le decía... ¡Que canten todas, sino no hay bola! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Qué mal! Estaba presumiendo... Estaba presumiendo después un volante, pero les cantaba pues... ¡Que canten todas, sino no hay bola! ¡Ahí está el chiste! ¿Ya ven? ¡Nía! ¡Nía! ¡Ahí está el chiste! ¡Ahí está el chiste!